qué onda y cómo están que creen adivinen en dónde voy camino ahorita estoy nada más y nada menos que en nueva jersey porque por si no sabían aquí es la pastelería de carlos bakery o sea de budi balastro sea de que vos no lo puedo creer la verdad que siempre ha sido como unos de mis sueños ir a esta pastelería porque es súper famosa entonces quisimos venir como a la original es la que sale en los en la tele o sea el original donde grababan y está van a venir conmigo van a vivir esta experiencia les quiero decir que me estoy muriendo de frío estamos como menos 5 grados no sé con sensación térmica como de menos 15 algo así bien extremo así que vengan conmigo a vivir esta experiencia y me supongo yo que esta es la parte donde grababa no sé que puede ser que por esa puerta salga budi ahorita lo voy a esperar aquí a ver si me puedo tomar una foto con él vamos a darle un zoom a ver si por ahí sale por ahí estás yo sé por ahí está miren a identifico unas este canal y es más que sólo les falta el relleno a ver identifiquen a budi balastro que digan quién es de todos estos miren bolitas de nuez recuerda son como las del vídeo que hicimos miren aquí está como que la misma foto de ella pero aquí están más grandes todos toda la familia así que en esta foto es como súper viejita como que fue cuando recién empezaron aquí están rellenando un rico y delicioso canoli que ahorita voy a probar y ahorita van a ver cómo está conmigo conmigo Ahora mi amiga Alba va a probar una dona de chocolate. ¿Qué tal? Si es lo que esperabas. ¡Dora! Así. ¿Otra? Quiere más. Un niño siempre dice la verdad. Si un niño sigue comiendo y baila así como ella, quiere decir que sí les gustó. Me decidí comprar la cajita de canoles porque quiero probar de los dos sabores. Y como les quiero llevar a mis amigas también, pues vamos a ver qué tal. Oigan, algo que está súper raro es que a mí me habían dicho que siempre está súper llena aquí. Pero vean que porque nos estamos congelando, por eso no hay gente. Porque de verdad está congelado afuera, chéquense. Un niño por todos lados. Bien, mi amigo. Entonces, yo creo que por eso es que no está tan lleno y fue como que súper padre poder grabar y todo. Porque dije, yo ya vine a preparar de que vamos a estar mil horas ahí congelándonos afuera. Pero es por eso que no hay gente. Pero dicen que siempre está súper súper lleno. El famoso canole de venir. El famoso canole de venir. 10. Ahora voy a probar un brownie. No creo que me los voy a comer todos yo, ¿eh? O sea, compramos para nuestras amigas y yo estoy probando todos porque dije, tengo que probar. Ay, es un... Ay, qué rico. Un brownie. Ay, creo que este es mi favor. Bueno, no sé, el canolito, pero está muy rico. Ay, está delicioso porque está bien graso. Ya saben que mi favor favorito es el cheesecake, entonces quiero probar ese cheesecake. Un poquito nomás, no me juzgué. Como un cheesecake debe de estar delicioso. Es un poco como la nota a la cuchara, ¿no? Este es el que más le tenía ganas, la verdad. No me lo va a comer todo, no lo voy a probar. Pero dice que es pastel de vainilla con mucho chocolate blanco. Y no sé si el pastel va a estar adentro. Ay, está bien gracioso. Yo creo que este es el más rico. Se me ha perdido de comprarlo, si no hay que comprarlo. Ay, es delicioso. Mira, pues sí, la verdad están bien ricos, tienen que venir. Sí, está como en la tele. Pero mi favorito es el tuyo. Pues no lo he probado, ese. No lo he probado, a ver, prueba yo. Delicioso, ¿verdad? Yo creo que es, me quedo con este y el canoli. Oh, y el brownie también. Espera, espera. Aquí la camarona que está deliciosa, lo aseguró. Está bien ricos este. Pídanme este cuando venga. Miren, sí, compré el pan. Ahí está. Hasta abajo, ¿lo ven? Ay, está bien rico, bien rico. Llegamos a la conclusión de que sabe como magnum. Eso me dijo mi amiga y sí es cierto, sabe como una magnum. Bueno, esto ya fue todo por el video de hoy. Y por si no se han dado cuenta, aquí tengo dos quemelitas hermosas. Ella es Juliette y ella es Alexa. Son dos quemelitas que, muchas gracias a mi amiga América, que ella fue la que me trajo. Saludo a la cámara, América. A ella fue la casa que venimos. Y María Luisa fue la que aquí mi amiga estuvo grabándonos. Está disfrutando su bona. Y vamos a ver si a estas quemelitas les gusta el brownie. ¿Una mordida? ¿Mordida? 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 No, no quieren, como que quieren agarrarlo con la mano. A ver, tú, una mordidita. ¿Quién quiere pastelito? ¡Yo! Oigan, ella está en un canal. Porque América, mi amiga, abrió un canal que se llama Gemelas. Bueno, su papá, su papá José, Ale y Yuli. Así que estábamos en la pastelería. Y los de la pastelería salieron a decirles que les regalaban galletas. ¿Verdad, América? Y la quiere más. Quiere decir que sí le gustó. La encargada. La encargada salió y de qué, regalándoles unas galletitas nomás porque están bien hermosas. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!